Basta de entrenamiento. Es hora de matarte al enemigo. Resurgimiento. Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea. Soldado enemigo acercándose. El resto de operadores de este pelotón fueron marcados. Tras ellos... UAB de respuesta hostil activo. Objetivos de la recompensa identificados. Tienes permiso para atacar. ¡Colocando minas! UAB enemigo arriba. Es el hito efectivo. Objetivo abanico, sacando a los demás. ¡Efectivo aquí! Aquí hay una estación de suministros. Ya viene una entrega de armamento. Necesito efectivo. Necesito efectivo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Buen trabajo. Otro un UAB. Obviar el área. UAB de respuesta enemigo arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, ma n***a! ¡No! ¡No! ¡Mina de racismo desplegada! ¡Su equipo llegó a la zona segura! ¡Esosfapa para cantar al resto! ¡Movimiento en esa zona! ¡Suscríbete! ¡Fuera baja! El resto del pelotón está marcado en tu mapa ¡A cazar! ¡Fuera baja! El resto del pelotón está marcado en tu mapa ¡A cazar! El enemigo reaseguró su red ¡Fallamos esto! Iquidadín activa, nuevos costos en la estación de tu ministro Necesito munición de medios, cariño Contrato fallido, el tiempo se acaba, ya tiene una estrella de armonía Hostiles entrando al área, vigilen el cielo UAV aliado en posición Baja confirmada, localizamos al resto Movimiento enemigo UAV de respuesta enemigo lanzado These are the movements UAV enemigo arriba Bro, like, where the fuck did you come from? Like, son, my teammates is right fucking next to me, bro, letting me die, bro, like, son Can I be that fucking shitty, bro? No, like Yo, pass me your money, bro, you got 20,000 just holding that shit No, like UAV enemigo arriba Objetivos de la recompensa y del dirigado, acaba con ellos Me acribillan Advertencia, retrochimiento ya no está activo, esto termina aquí Baja, beats ¡Lo tengo! ¡No hay enemigo arriba! ¡Objetivos principales completados! ¡Todos los objetivos fueron eliminados! ¡Mochila de blindaje aquí! ¡Mochila de blindaje aquí! ¡Mochila de blindaje aquí! ¡Deprisa! ¡Dirígete a la zona segura! ¡Aún tienes mucho camino que recorrer! ¡Reconocimiento hostil desplegado! ¡Hay movimiento aquí! ¡Deprisa! ¡Suscríbete a nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padáquero! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!